Santa Bernadita Subiru ¿Dónde está ella en la Gruta de Lourdes? El foco está todo en la Inmaculada Concepción, como ella lo quería. Solo queda un marcador, el lugar donde se arrodilló durante la primera aparición. Pero Bernadita permanece siempre presente. Su notable ejemplo prevalecerá para las generaciones venideras. En sus propias palabras, mi trabajo es transmitir el mensaje, no convencerte. En Lourdes, hay una estatua famosa de Bernadita. Se ha movido varias veces, pero invita a todos al mensaje de la Virgen. Si te inspira este video, haz clic en el botón Me Gusta y no olvides suscribirte. Consideré compartir este video para que otros puedan unirse a nuestro viaje de peregrinación. También en Nevere, donde Bernadita realizó su última vocación como hermana de la caridad. Su estatua permanece en el patio, dando testimonio de la Inmaculada Concepción ante la habitación en la que vivió sus últimos días y murió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!